La ley es la ley. ¿Qué puedo hacer cuando no estoy de acuerdo con una multa de tráfico? Es preciso poder conocer que uno ha sido multado y para ello el ciudadano sancionado ha de recibir una notificación. La notificación ha de llegarle a uno formalmente para que se pueda dar fe de la fecha por correo. A veces se deja por los agentes de la autoridad un aviso en el parabrisas de los vehículos, en el caso de multas, por la denominada hora. En todo caso, las multas de tráfico tienen una bonificación cuando se realiza un pronto pago e incluso se prevé la cancelación en algunos supuestos. Sin embargo, si no se opta por este pronto pago, por no estar de acuerdo con el objeto de la multa, se puede recurrir. La propia notificación ha de indicar el procedimiento a seguir normalmente realizando unas alegaciones para posteriormente, en el caso de no ser tenidas en cuenta, recurrir administrativamente en alzada al superior jerárquico ante el órgano y en el plazo indicado en la propia notificación, aunque esto no evite el pago. Carmen Fernández Rodríguez, profesora titular de Derecho Administrativo de la UNED. Radio 5. Radio 5.